Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Con Gira Runaristo, En la canción de Dur municipalities, es una canción de Recién, que de alguna forma un regreso a esa infancia. que como dice el amigo llevamos por siempre, quise entrenarla aquí, asi con esa especie de fragilidad infantil, justamente dedicada para los niños que sabían que iban a dar para estar presentes hoy Pero, bueno, de esa cosa infantil y frágil pasamos a otra, que tiene que ver con la invencidad o con lo eterno y fue encantado también el que han terminado ya con el monstruo, por supuesto. ¿Para qué te quedo dando vueltas si al final lo que quiero con vos es lo mismo que soñar? Que mi piel siempre rocen las vías y que hagamos el mundo mejor con huevas melodías. ¡Gracias! 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 No escuché muchos foros, pero supongo que tuvo que ver con una cuestión de depresión, de respeto, o es que no saben el tema o no. Sí, la verdad. ¿Y con visiones no al campo? No. 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 Igual los los casados. Ah. Muy bajito. Bajito, para adentro. Para adentro. ¿Te subís un poco entonces el retorno de ellos? ¿Puedes? ¡Gracias! Da un poquito de piano acá, si puede. Bueno, otra canción que grabé hace algunos años Pero que no forma parte de ningún disco Que solamente aquellos que a lo mejor siguen Siguen mi actividad de manera virtual, si se quiere A lo mejor andado con él o a lo mejor en algún viejo concierto Pero así en esta formación con piano y a solas No recuerdo haberlo hecho Es una canción que primeramente fue hecha a pedido Para una causa, para una fundación Y que después, me gustó, la seguí haciendo Y hoy quiero presentarla acá Gracias ¡Gracias! 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 Llegado junto al mar, en nombre de esta canción! Había acá alguien que la conocía, ¿no? Y... Sí, porque una de las cosas que se disfruta de tocar así a solas con un piano es, por un lado, la tranquilidad que te da el hecho de no tener un baterista al lado. Punto número uno. Y el punto número dos, el hecho de poder oír las voces de aquellos que se han acercado a compartir la noche. Entonces, les voy pidiendo, y como ya estamos avanzando en la lista de temas, que vayan de alguna manera brindándose al espectáculo, ¿no? Bueno, Ana, que es una amiga que está aquí detrás mío, y si hago temas de algo buena, ella canta. Es el único disco que compró. Ah, te lo regalé. Ya sé que como tres más, Ana, después de eso, pero no, no, después hablamos de eso. Así que temas de algo buena. Bueno. De algo buena, ¿qué puedo hacer? No, no estamos en los planes, pero ahora para que cante Ana. No, 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 no. ¿Por qué no hacías eso? De amor, a tres, qué más, pero ahora hay 18 temas en la lista. No, 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 no. Pero así, pues solo para que cante Ana, no se molesten ni más. Los actores mayores, las pequeñas cosas, las terceras menores de mi soledad. El tesoro hallado en el mismísimo barco y la mirada perdida en lo que vendrá. El recuerdo caliente de haber sido otro, aquel medio día a la orilla del mar. Pasó el sol en el jardín, abrías el mar en el jardín. Todo día en el mar, todo día en el mar. Todo día en el mar, todo día en el mar, incluyente a Dios. Los actores mayores llegaron temprano, aquel medio día a la orilla del mar. Pasó el sol en el jardín, abrías el mar en el jardín. Todo día en el mar, todo día en el mar. Todo día en el mar, todo día en el mar. Incluso el teador. Todo día en el mar. Todo día en el mar. Todo día en el mar. Bueno, cómo estamos... Por el tema de la comida. No. Cómo estamos para seguir escuchando algunas canciones nuevas. Entonces, como son nuevas, eso también quiere decir que van a ser tocado muchísimo Bueno, me estoy criticando de antemano, por supuesto Pero viene bien a avisarlo Esta que viene ahora, que se llama La máquina del tiempo Quizá alguno podrá ver la melodía por ahí Y quizá tiene algo de bolero, tiene algo jazzístico también Es decir, una canción que se mete en algún lugar en el que todavía no había La máquina del tiempo La máquina del tiempo Es la luna de este abril Tanta frágil y feliz De vernos estrechar los brazos y las venas Junto al lado caminamos, locos, sin saber Que el otoño borrará con nosotros Dejar los pasos que tú y yo Dejamos en lo eterno Así es Así es Un amor tan delicado y libre Venciéndose en el tiempo Ven, el mundo está al revés Ya no quieres sostener Un amor tan delicado y libre Y un amor tan delicado y libre que vuelven, somos bocas viejas que vuelven, pacarrón de fuego y de siente. Siento la luna desde abril, blanca, frágil y feliz, debemos desprechar por primera vez los brazos y las penas. Gracias. ¿Cómo dicen? De vuelta, de vuelta. Bueno, va gustando. No, es importante saber esto porque, claro, son temas nuevos para ver si uno directamente los elimina del repertorio o los sigue tocando por lo menos un par de meses más. Entonces la máquina del tiempo ya saben para más adelante. Y hay una canción que también es nueva, que tiene un video que también se hizo mi hermano y que pueden ver por ahí, que vamos a hacer ahora. Ella y yo vivimos aquí, venimos de otro tiempo los dos. Música 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 Si alguien ha visto alguna vez, una vez volando a crecer, sabe que se trata de un Dios que quiere en este mundo el rumor renacer. Música 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 Nadie nos vino a despedir cuando nos fuimos de este lugar. Nadie nos vino a despedir cuando nos fuimos de este lugar. Nadie nos vino a despedir cuando nos fuimos de este lugar. Nadie nos vino a despedir. Nadie nos vino a despedir cuando nos fuimos de este lugar. Nadie nos vino a despedir cuando nos fuimos de este lugar. Nadie nos vino a despedir cuando nos fuimos de este lugar. Nadie nos vino a despedir cuando nos fuimos de este lugar. Nadie nos vino a despedir cuando nos fuimos de este lugar. Nadie nos fuimos de este lugar. Nadie nos vino a despedir cuando nos fuimos de este lugar. Nadie 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 nos fuimos de este lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se darán cuenta? Esta idea de hacer un disco con dos canciones no está para la verdad, ¿no? No, yo busco la letra, ¿cómo voy a buscar una letra de ese tema? La que viene ahora es una versión, también que se nos ocurrió con Rodri jugando un poco en casa, de un tema que también van a poder cantar la mitad porque es del disco Algo Vuela. Pero es una versión que está en otro, digamos, la pasamos a otro compás. ¿Se entiende esto? Cuatro cuartos, ¿a dónde nos fuimos? A dos tercios. Así que bueno, es un juego, es una aventura para nosotros hacer este tema de esta manera, pero es la oportunidad. Estamos entre amigos. Si te enamoras, no te abandones. ¡Suscríbete! Saluda en tu cuerpo, saluda en pasado, hoy se abre la tierra, no quiere tragar el ritmo del pasado, de fría de afecto, la música nueva no ha de llegar. ¡Suscríbete! 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 por eso me incentivó a pensar que no está tan mal este cuarto es un vals, ¿no? sería una especie de vals como si te enamoras ¿quién no hubiese dicho? y ahora se pudiera todo hoy prefiero pasar claro no es lo mismo de ayer tu sonrisa es tío es un particular modo de hacerme entender que ya nada será igual sé que fuiste a grabar el unitario de tenerse aturdida y cansada en tanto callar la angustia de saberse en el mundo de hoy o el simple canto aún te deje mirar carambombas por todas partes que le brindarán mirar pero tu mirada todo me recordará lo mejor de los dos y no lo peor que tengo yo lo mejor de los dos y no lo peor que tengo yo lo mejor de los dos y no lo peor que tengo yo lo mejor de los dos lo mejor de los dos y no lo peor que tenemos siempre por tanta fe muchas chicas y cosas para comprar revistas y publicitar y no lo peor que tengo yo 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 aburrida sin llorar en tu casa con los ojos cantados de nada fe me revisan en directo a las nueve por canadón el final de nuestro amor con los dos Gracias. 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 Cuando fuimos hacia el mar, para recibir una identidad por primera vez Aquellas noches donde pasaban muy rápido, me vine a escapar a esta vallada Cuando tengas tiempo te preguntar, ¿dónde ha ido? Y bueno, ¿dónde hemos vuelto a ser novios? A dos años, bueno Por mi no recuerdo, fuimos novios Y bueno, ¿dónde hemos vuelto a ser novios? Bueno, estamos entrando las últimas canciones de esta noche No, ya que hay gente durmiendo en la primera fila Yo me voy guiando más o menos por eso Claro, a lo mejor allá arriba hay mucha euforia ¡Hay euforia! Claro, y por acá también Pero acá en la primera mesa estamos empezando ya de dos o tres temas Ah, mentira Claro, voy a llamar al vampiro me parece Bueno, es el momento de... De que puedan ustedes pedir alguna cosa Que sea demasiado tarde ¡Nuevo Dios! ¡Cama feo! Es el momento cuando ustedes pueden... Estoy escuchando los pedidos por supuesto Pero quiero que todos aquellos que tengan algo para decir lo digan ahora ¡Cama feo! ¡Emotivas! Algo de Spinetta Algo de Charlie Algo de... Algo de... Bueno... No, pero es cierto Tenemos un disco... Hablando de discos Creo que están los discos... Con la barra ¿Verdad? Sí Están los discos en la barra Los de Superhéroes Doce No sé si hay otros Pero esos están ahí Esos que quieran llevar discos Pueden llevar los reyos en la barra Pero es cierto Tenemos un disco de Superhéroes El disco que queremos mucho Y que ha gustado mucho también Así que... Vamos a hacer... Como despedida... Un pasaje por este... A ver... Un pasaje por este... Un pasaje... Un pasaje por este... Música Cuida bien al niño, cuida bien tu mente, dale al sol de nero, dale bien descanso, dale sigla de tu cuerpo. Música 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 ¡Gracias! 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 En cualquier lugar, y ya no sabes nada de casualidad, tu misteriosa forma me lastimará, pero a cada segundo estaré más cerca. En cualquier lugar, y ya no sabes nada de casualidad, tu misteriosa forma me lastimará, pero a cada segundo estaré más cerca. En cualquier lugar, y ya no sabes nada de casualidad, tu misteriosa forma me lastimará, tu misteriosa forma me lastimará, pero a cada segundo estaré más cerca. En cualquier lugar, y ya no sabes nada de casualidad, tu misteriosa forma me lastimará. En cualquier lugar, y ya no sabes nada de casualidad, tu misteriosa forma me lastimará, pero a cada segundo estaré más cerca. Bueno, a ti, nos fuimos de... Avistame, cuando estés muy mal, voy a cantarte las canciones que alegraron nuestra vida. Avistame, si me ves muy mal, recordame la emoción y la pasión que recordaban alguna vez. En cualquier lugar, y ya no sabes nada de casualidad, pero a cada segundo estaré más cerca. En cualquier lugar, y ya no sabes nada de casualidad, pero a cada segundo estaré más cerca. En cualquier lugar, y ya no sabes nada de casualidad, pero a cada segundo estaré más cerca. En cualquier lugar, y ya no sabes nada de casualidad, pero a cada segundo estaré más cerca. En cualquier lugar, y ya no sabes nada de casualidad, cualazao... A la primera, y ya no sabes nada de casualidad, como se va a cantarte las canciones que alegraron nuestra vida. La emoción y la pasión que no se enseña Para beber Avísame, avísame Avísame, avísame Avísame, avísame